Disculpen las pintas, disculpen las marchas, disculpen los rayones, disculpen los grafitis, pero en México a las mujeres, a las mujeres nos están matando. Y sí, si hay que incendiar todo este país para acabar con este sistema que se olvida de nosotras, lo vamos a hacer. Los feminicidios son la fotografía brutal de que esta sociedad machista y violenta tiene el derecho de destruir la integridad y la vida de cualquier mujer y de cualquier niña en este país. No podemos ignorar lo que está sucediendo a las mujeres en este país porque la indiferencia nos hace cómplices. Y al ser cómplices también somos responsables de lo que se está viviendo. Yo quiero convocarlas a todas a que hagamos un frente entre nosotras, que saquemos adelante la legislación que se necesita para que esas mujeres puedan garantizar su vida y su libertad. Demostremos que para algo llegamos a la política, no para seguir con los mismos discursos machistas, con los mismos códigos, que llegamos aquí a transformar el debate público y a transformar la realidad de las mujeres que para eso nos escogieron. ¡Gracias!